Hola y sean bienvenidos a un nuevo video mas En Slug It Out Número 10 Y que es Slug It Out Número 10 En el cual sacaron una nueva caverna Ingreso al Ilaiverso Esta super cool Ingresa al Ilaiverso Vamos a jugar el del Ilaiverso Y si este video tiene apoyo Para la segunda parte jugaríamos con las cavernas De la gema Entonces si esta todo cool vamos a iniciar Con el porque hay tantos Ilairs Y este Vamos a ver que tal todo nos sale Para comenzar Quiero que antes de todo te suscribas, le des like Y comentes que otro tipo de video Quieres ver Ya que las actualizaciones de Slug It Out Están viniendo potentes Así que vamos a ver que tal todo Y Vamos a ver Como nos sale todo a la perfección Ok Déjenme bajar un poco a esto Ok Hay dos Ilairs Iguales Ok Que extraño Vamos a jugar con el arsenal de la vez pasada Así que todo cool Y de paso jugamos con Tempesto Porque no Porque es una nueva Slug Que yo quiero jugar Tú quieres jugar Todos queremos jugar Entonces vamos a probar esta actualización Que tanto esperé Porque quería Saben que yo no pude como tal Grabar Más de las 90 De las cavernas De Los que tenían en las elementales Y me la perdí un poco Si grabé un video Pero uno sabe Entonces Quería hacer Como otro video Tipo Y lo conseguí Aquí está Y de paso Con la nueva Slug Tempesto Tempesto malvada Tramposo Algo así Ok Es el Ilai clásico Podemos ver que tiene A Dog A Burpee Y Electroshock Yo me imagino que a todos Les saldrá así No Igual Yo creo que no cambia Ok Sigo Déjenme un momento salirme Porque Ya está Bueno chicos De De todo lo que he esperado De verdad No me esperé Esto iba a grabar Sobre la nueva actualización Y iba a hablar un poco Sobre lo que sacaron Pero No esperé que iban a sacar De nuevo Entonces yo vi eso Y yo me quedo con esto Ok Acabo de apagar el wifi Y no me aparece La caverna Como tal Mire Le doy en cavernas Y no me aparece la caverna Significa que tengo que Prender el wifi Para que vuelva Ya espera El wifi está ahorita Prendido Así que si entramos Debe volver a aparecer Chicos No me aparece Porque No sé que está pasando Pero mojar un duelo Y lo reinicio Ok Y vamos a ver Como va todo Con la nueva caverna Y ya Listo No sé que comentarle Obviamente Suscríbanse Bueno no es lo más importante Solo les digo Para que Les dice Cuando yo suba Un nuevo video Ya que lo que verás En este canal Y no lo dejes En ningún lado En ningún lado Y Y te diviertes Y te diviertes Del contenido Que es lo más importante De este canal Ok No sé Pero como que Tienes un fallo Así que Si utilizaban el truco Recuerden que Para nuevas actualizaciones No se puede utilizar El truco Para que no le aparezca En anuncios Porque Mi teléfono Se laguea Con cada anuncio O sea Como que No cuadras Bueno Igual De todas formas Yo creo que Ya está bien Yo espero que No me va a aparecer Ningún anuncio Estable O va a estar estable A la perfección Igual Chicos Si quieren otro tipo De juego Como Guardian Force No sé Algún Otro tipo de juego Solo déjenmelo En los comentarios Y yo lo grabaré Con mucho gusto Con mucho gusto Chicos Yo le quiero decir algo Saben que En el video De De muchas Mababosas Que yo conseguí Como muchas elementales No sé Yo Ahí apareció Como algo bien extraño Si no lo han visto Vayan a verlo Y se van a dar cuenta De lo extraño Que apareció Ok chicos Ahora si Me aparecieron Las cavernas Me había asustado Me había asustado Igual De todas formas Todo va a salir Como queremos Vamos ahora Con la 2 Que ya dice Difícil Yo creo Que nos va a tocar Con Eli Fusión Creo que es algo Muy típico Y creo que es el segundo Después de este Que yo creo Que es el más típico Pues Yo creo que va a salir Eli Fusión Entonces Vamos a ver De todas formas Eli Shane Ay Ahora es Violeta Ahora se llama igual Eli Shane Eli Shane Bueno Eli Verseo Se llama En vez de esta Si me suena Con una skin Específicamente Quiero La skin Del Dark Flinger Y la babosa No se cual Quiero Quiero Creo que quiero A Universal Si algún desarrollo Harto viendo esto Que lo dudo mucho Realmente Por favor Universal Solo Piénsenlo Estaría cool ¿No? Pero estaría cool Algo Que no se ve Laguear al teléfono Con los anuncios Estaría mil veces Más cool Tenemos que No tenemos Nos tiene que salir Todo como queremos Ya que son nuevas Cavernas Muy cool Otro Eli ¿Qué está pasando? Eli Rubi ¿Y por qué pelean? Dicen No Vamos a ver ¿Qué está pasando? Vamos a ayudarnos Como Eli ¿Qué somos? No Dicen No Vamos a entrarnos A Patadeto No Me debí traer Un elemental Pero es que Es como Esta cuenta Es como nueva No tengo elemental Entonces No tengo elemental Ya que no tengo elemental No puedo hacer nada Yo realmente Pleneaba Grabar Un específico Tipo de video Pero No salió Como obviamente Yo quería Entonces Ay Esperen un momento Que me están llamando Siempre me la dían Cuando grabo Pero Eli Chain Rojo Pero igual Ya vuelvo Esperen un momentico De que Casi De este tamaño No salió No salió No salió No salió No salió No salió Gracias por ver el video.